Ya habló Hugo Sánchez señores y ustedes saben que cuando Hugo Sánchez decide dar una crítica por más constructiva que sea siempre da de qué hablar, siempre levanta la polémica y en esta situación en este caso no ha sido la excepción y quien salió salpicado es Rafael Márquez que también está a punto de estrenarse como auxiliar técnico del Vasco Aguirre en esta fecha FIFA del mes de septiembre, Hugo Sánchez no perdonó a Rafa en Televisión Nacional le dijo algo que puede ser muy doloroso y ya veremos cómo contesta Rafa Márquez es el tema hoy aquí, muy bueno, muy polémico en La Barrida Amigos de La Barrida, qué gusto saludarlos en un video más, seguramente muchos más que con la emoción aunque algunos sí pueden sentir emoción, pero más allá de eso, con la expectativa de lo que será el debut de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana, de Rafael Márquez como auxiliar en lo que serán los partidos ante Nueva Zelanda y la selección de Canadá, ya los convocados concentrados ya con el Vasco algunas caras nuevas, como la de Alex Padilla, como la de Alan Mosso, rostros conocidos, como prácticamente muchos de ahí pero bueno, hoy no vamos a hablar tanto del Vasco Aguirre hoy a quien le toca es ni más ni menos que a Rafael Márquez que como bien sabemos llegó como auxiliar técnico del propio Aguirre que va a debutar también en ese puesto, en esta fecha FIFA pero ¿quién lo tundió? ¿quién le dijo algo? puede ser doloroso, pero al mismo tiempo polémico porque vaya que hay debate sobre si tiene razón o no es Hugo Sánchez que bueno, en fútbol picante en las pantallas de ESPN donde él sigue trabajando dijo que Rafael Márquez se ha equivocado en la decisión que tomó con Javier Aguirre así que vamos a escuchar las declaraciones de Hugo Sánchez y regresamos para platicarlas, para analizarla el hecho de que esté Rafa de segundo ahora resulta que lo implica el que es cómplice de que si los resultados no son muy favorables en el mundial se salpique de ese mal trabajo que se haga de aquí al mundial y Rafa posiblemente diga uff, tal vez me equivoqué me tenía que ver que era un Barcelona ahí están las declaraciones señores de Hugo Sánchez el pentapichichi siempre muy polémico siempre muy contundente y que no perdonó a Rafa Márquez quien por supuesto fue uno de los elementos a los que llegó a dirigir cuando él estuvo al frente de la selección mexicana y que ahora pues bueno toca del otro lado no él en la mesa de análisis como aficionado incluso y Rafa pues haciendo sus pininos como dicen por ahí en el banquillo de la selección evidentemente este comentario de Hugo diciendo que Rafa se ha equivocado en irse de segundón prácticamente porque eso fue lo que le quiso decir a Rafael Márquez ha generado diferentes opiniones divididas porque algunos pueden decir que no se equivoca que Rafael Márquez tomó una decisión adecuada como él lo llegó a decir en la conferencia de prensa porque a final de cuentas está prácticamente garantizando un puesto importante en el tri y sobre todo el hecho de que le prometieron tomar las riendas de cara al mundial del 2030 falta mucho tiempo pero bueno hay proyecto además de que seguramente a Rafa le ofrecieron un sueldo por demás atractivo porque estamos hablando de un tiempo importante donde tiene que trabajar con el tri y son de esas oportunidades que de repente no son muy comunes acá en México como bien sabemos de repente somos muy innovadores quién sabe si para bien o para mal y bueno el contrato de Rafael Márquez incluso podía ser hasta más atractivo a la larga que el del Vasco Aguirre ahora está el otro lado donde muchos pueden decir ¿sabes qué Hugo? tienes razón porque uno de los argumentos que daba Hugo Sánchez es que Rafa ya estaba bien acomodado en el Barcelona su nombre sonó para reemplazar a Xavi Hernández en el primer equipo al final de cuentas llega Hansi Flick que bueno para acabarla pues está haciendo bien las cosas ha tenido un gran arranque dirigiendo al equipo culé pero Rafa ya estaba ahí era entrenador del Barça Athletic que había tenido buenos resultados y ya sabemos que lo que te da una escuela como la vacía la masía perdón un entorno como el catalán un Barcelona que por más que ande mal no deja de ser uno de los equipos más mediáticos no solamente de España sino del mundo entero te daba una vitrina de aprendizaje impresionante y que tarde o temprano iba a ser tomado en cuenta tanto para el primer equipo del Barcelona como también para llegar a la selección mexicana es un hecho que las puertas del Tri no se le iban a cerrar con todo y que rechazara la propuesta para lo que será este mundial del 2026 donde él llega como auxiliar esas puertas iban a seguir abiertas y bueno como dice Hugo no salir salpicado posiblemente de un mal paso de Javier Aguirre ¿no? entonces la polémica está buena porque ambos puntos ambas situaciones tienen cosas verdaderas tienen puntos a su favor y que solamente y evidentemente será el paso del tiempo será el paso de los partidos quien dé la razón ¿no? Rafael Márquez va a estar más que acomodado él encontró la oportunidad y decidió que este era el momento para llegar a la selección mexicana al Vasco le va a caer muy bien también porque vaya que Rafa Márquez tiene conocimientos importantes de una escuela muy buena que los dos llegan de dirigir en Europa el Vasco también no lo podemos menospreciar tanto con todo y que bueno sabemos que no llega con tanto cartel porque no deja de ser ya su tercer paso en el tri donde no es que precisamente haya tenido resultados extraordinarios en el pasado pero ahí está ¿no? es cierto si las cosas no marchan bien y que de repente aquí en México que no somos de respetar los procesos que la afición se llega a desesperar muy rápido si las cosas no se dan con el Vasco Aguirre evidentemente si al primero que van a atundir es al propio Vasco pero también al que van a criticar es a Rafael Márquez porque supongamos que ojalá que no tocamos madera aquí tengo yo una escritoria de madera no lo ven pero bueno ahí toquen madera donde ustedes estén las cosas no se le dan a México quedan fuera otra vez en fase de grupos en los dieciséisavos de final octavos ya no me acuerdo cuál es la primera ronda pero bueno no llegan a los cuartos que es el objetivo caen de fea manera y en la selección mexicana los directivos que también están cambiando constantemente dicen ¿sabes qué? Vasco tú te vas y Rafa tú también porque formas parte del cuerpo técnico de la selección y no queremos que quede un solo recuerdo de este proceso fallido ¿qué va a decir Rafael Márquez? me equivoqué y evidentemente le daremos la razón a Hugo Sánchez seguramente estas palabras para bien o para mal del pentapichichi no se van a olvidar pero también está por supuesto el otro lado que es el que queremos que se haga realidad donde digamos Hugo se equivocó Rafa salió avante el vasco salió avante y el proceso va muy bien son dos hombres con mucho aprendizaje con mucho recorrido con mucha personalidad y que es lo que esperamos porque a final de cuentas si Rafa se queda para el 2030 es señal de que las cosas salieron medianamente bien no es que estemos esperando ser campeones del mundo ni mucho menos pero que las cosas insisto avanzaron de buena manera así que muchas opiniones divididas pero que creen amigos de la barrida la única que importa es la de ustedes gracias por estar con nosotros nuevamente en un video más gracias por quedarse hasta el final y compartir para que de manera más rápida lleguemos a esos 100 mil suscriptores de donde estamos muy muy cerca gracias por su apoyo mi nombre es Agustín Jiménez y yo los veo en un siguiente video aquí en la barrida el primero la última es Agustín Jiménez es Agustín Jiménez que